mexicana, precisamente el inicio de la revolución en Chihuahua y en México. El grupo parlamentario de Morena se une con mucho gusto y sentido cívico a la celebración del centésimo primer año del inicio de la revolución mexicana y bueno, en forma virtual desde San Isidro, yo diría en la mismísima cunha de esta revolución mexicana. Es momento de hacer honor no solamente a quienes dirigieron desde nuestra Chihuahua esta gesta histórica, Pascual Orozco, hijo y padre, Toribio Ortega y muchos otros más y creo que hay que también señalar muchas voces que se invisibilizaron en esta ocasión de la revolución familias que participaron, como bien lo señalan mis compañeras mujeres, comunidades que acogieron las propuestas de la revolución, que construyeron su base social que no obstante permanecer en la oscuridad, sin ellas no hubiera sido posible la destacada participación chihuahuense en el inicio de este movimiento revolucionario porque debemos rescatar la revolución de 1910 no como una hazaña de caudillos, sino como un movimiento, el proceso social más importante de México que terminó a balazos con el siglo XIX y dio entrada a la modernidad y al siglo XX a recordar y honrar a todas estas personas y comunidades, a todas y todos los valientes y esforzados chihuahuenses que derrotaron dos veces a la tiranía primero al dictador Porfirio Díaz en Ciudad Juárez en mayo de 1911 y luego con la gran división del norte, al traidor victoriano Huerta en Zacatecas en 1914 al honrarlos a ellos, al reconocer su aporte, sus lutos, sus tristezas, sus batallas también queremos recuperar sus sueños y sus proyectos muchos de estos sueños fueron cumplidos, otros aún no y no debemos olvidar que fuimos los iniciadores de la revolución fuimos protagonistas de esta transformación tuvimos al gran ejército popular del general Francisco Villa por eso los llamo ahora a recoger el legado de sueños justicieros y de paz que es la mejor herencia de nuestros antepasados revolucionarios a nombre del grupo parlamentario de Morena los invito a que nuestra labor legislativa busque reafirmar el derecho a la tierra el derecho al agua el derecho a los recursos naturales de nuestros campesinos de nuestros indígenas los convoco a trabajar conjuntamente por el ideal de libertad que inspiró a nuestros revolucionarios y revolucionarias de aquel entonces los invito a legislar y vigilar para que los derechos humanos consagrados en nuestra constitución logro también arrancado por la lucha armada que sean cumplidos a cabalidad y en su totalidad en cada chihuahuense en este contexto de esta terrible pandemia que nos ha traído crisis de salud y crisis económica a un hombre de nuestro grupo parlamentario los invito a esa gran labor de reconstrucción social material y espiritual que debemos emprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.